Viernes 8 de mayo, en pleno toque de queda, la suboficial, técnico de segunda de la Policía Nacional, regresa al fin a casa, sana y salva. Girón Ptolomeo, Chorrillos, aquí vemos a la técnico, caminando muy tranquila, usando en todo momento su mascarilla y guantes. Metros más adelante, la cámara de seguridad empieza a seguirla, la luz del celular se observa muy claro, a metros de distancia, todo bien, hasta el momento. De pronto, otra cámara de seguridad capta a una moto lineal con dos tipos que van en sentido contrario, detalle suficiente para continuar grabándolos. Los dos a bordo de la moto continúan su recorrido en contra e ingresan al Girón Ptolomeo, unas cuadras y se encuentran cara a cara con su víctima. Con la moto en pleno movimiento, uno de los rateros baja con el arma cargada y lista. Según la policía, el ratero apenas vio a la suboficial, técnico de segunda, le disparó en el vientre. Le disparó a matar. Estos sujetos, su mayoría son las marcas y el raqueteo durante las horas que se va a dar el toque de queda, y a su vez usan armamento de juego para alimentar dichos actos ilícitos. Son hombro tan perturbados que no escatiman en meter bala antes de robar a la persona. Seis segundos duró el asalto. El sonido del disparo alertó a los vecinos que salieron por sus ventanas. El resto de transeúntes huyen y los gritos de dolor de la víctima inundan la cuadra. En imágenes, Juan Snyder Castro Medina, alias Nando, para la policía, el miserable que habría disparado a matar. Veinte años y actúa así. Pero lo que sorprendió a los agentes de la de Pinkri Barranco Chorrillos fue la edad del chofer. Doce años. Se sabe que este sujeto, conocido como el alias Nando, es el autor material que ejecuta los asaltos y robos, mientras que el menor de edad, de doce años, es el sujeto que se dedica a conducir la motocicleta. Hablar de alias Nando es describir a un tipo sin corazón, todo por una cartera y un celular, un celular, raquetero, confeso e integrante de la banda Los Cuervos de Chorrillos. ¿Qué le puede decir a la víctima? ¿No tiene vergüenza? Los vecinos tratan de ayudar a esta valiente policía que lucha por su vida. Le dan ánimos, fuerzas, aliento. Armada con su mascarilla y guantes para la lucha contra el virus invisible. Pero ese día, no cargaba sus otras armas para enfrentarse contra el virus de la delincuencia. En enero de este año, alias Nando, ya formaba parte de otra banda de rateros, un grupo acusado de robar agentes bancarios, minimarkets, gimnasios y camiones repartidores. Al ser capturado, puso esta cara. En febrero, Juan Snyder Castro Medina, en plena huida en mototaxi, fue embestido por su propia víctima. Él quedó ileso, mientras el otro ratero suplicaba que lo ayuden. El vigilante, víctima de estos delincuentes, con su arma en la mano, se distrae unos segundos. Grave error. Alias Nando, de un jalón le quita el arma y escapa. Tan solo horas después cayó de nuevo y puso la misma cara. Es acusado por un inquieto público, me da presión preventiva. A los dos meses apelan y salen y tenemos un sujeto ya en la calle, robando, asaltando. Eso es lo que nos preocupa, asaltando y robando y casi matando a todas las personas por no dejarse robar. Este sujeto es muy peligroso, demasiado peligroso. Junto a alias Nando, fue capturado el menor de 12 años, que incluso se puso bravo en todo momento. Pero había más, dos motos lineales, una sin placa y un revólver con municiones. De estas investigaciones, todo lo que estamos haciendo, estamos armando ya el organigrama de esta banda criminal, que son entre 15 o 20 personas. Y nosotros ya estamos entre receptores de celulares, asaltantes de celulares. Mira, todo lo que flashean los celulares, todos ellos, están siendo identificados y van a ser capturados. Robas, te capturan, sales libre y vuelves a robar. ¿No te da remordimiento? La valiente policía se recupera de este cobarde asalto y ojalá que esta vez las instancias correspondientes hagan su trabajo. ¡No te da remordimiento! ¡No te da remordimiento! ¡No te da remordimiento! ¡Gracias!